Este mismo aspirante a la presidencia dijo en su cierre de campaña que el tercer gobierno cerraría las oficinas en la DEA. Quiero recordarle al electorado boliviano, el mercado del carter California está abierto a una bolivia que sale del circuito de la monja jocaina. Bolivianos y bolivianas, abran sus ojos y el control de sus hijos y de sus familias y de sus familias.